Un ex soldado colombiano señalado como uno de los principales sospechosos en el asesinato del presidente haitiano, Juvenel Moise, consiguió que una jueza federal del sur de la Florida accediera a su pedido y obtuvo una extensión de un mes para preparar su defensa. En una breve audiencia realizada en los tribunales federales del centro de Miami, el abogado del colombiano Mario Antonio Palacios Palacios le explicó a la jueza Jacqueline Becerra que debido principalmente a la pandemia de coronavirus no había podido reunirse en persona con su cliente y necesitaba hacerlo para poder prepararse para la audiencia. Le voy a dar los 30 días, le respondió la magistrada al abogado Alfredo Izaguirre y fijó la próxima audiencia para el 4 de marzo. La fiscalía estuvo de acuerdo. Palacios, de 43 años, está acusado de asociación ilícita para acometer un homicidio o secuestro fuera de Estados Unidos y de proporcionar apoyo material que resultó en una muerte, sabiendo o con la intención de que dicho apoyo sería utilizado para preparar o para concretar el homicidio o secuestro. El colombiano había efectuado su pedido por escrito el miércoles para que se pospusiera la audiencia por 30 días, pero la jueza no se había pronunciado. Se esperaba que en la audiencia Palacios hablara de los cargos que enfrenta, pero no lo hizo. Palacios es uno de los dos acusados en Estados Unidos con relación al asesinato del presidente haitiano. El otro es el empresario haitiano chileno Rodolf Yar, quien enfrenta los mismos cargos y de acuerdo con los fiscales estadounidenses, habría ayudado a un grupo de colombianos a obtener armas para concretar el crimen. Esta fue la segunda comparecencia de Palacios en los tribunales del sur de la Florida desde que llegó a Estados Unidos a comienzos de enero. El Departamento de Justicia asegura que tanto el colombiano como Yar accedieron a ser trasladados a este país para enfrentar los cargos. Palacios, ambos permanecen detenidos en la prisión federal del centro de la ciudad. Vestido con un traje de camisola y pantalón beige de presidiario y cubrebocas, Palacios permaneció junto a su abogado en un podio frente a la jueza. Con grilletes y esposados, casi no habló y solo se limitó a responder sí cuando la magistrada le preguntó si entendía que se estaba posponiendo la audiencia y no señora cuando le preguntó si tenía objeciones. De acuerdo con las acusaciones, Palacios habló de manera voluntaria con las autoridades estadounidenses en octubre en Jamaica mientras permanecía escondido y les dijo que lo contrataron para viajar a Haití, brindar seguridad y participar en una supuesta operación para arrestar al presidente de allí. Les explicó que el plan inicial era que los conspiradores usarían sudaderas negras, capturarían a Moise en el aeropuerto en junio y se lo llevarían en un avión. Según las acusaciones, Palacios dijo que otros conspiradores a los que no identificó le contaron el plan de asesinar a Moise un día antes de matarlo. Moise, de 53 años, fue asesinado el 7 de julio cuando un grupo de desconocidos entró a su casa privada en Puerto Príncipe. Palacios fue arrestado en Jamaica en octubre. En ese momento, Haití emitió una notificación roja de Interpol contra Palacios por los cargos de intento de asesinato, robo a mano armada y asociación delictiva. Jamaica confirmó a comienzos de enero la deportación de Palacios a Colombia debido a que había sido detenido por ingresar ilegalmente al país y porque además no existe un tratado de extradición entre Jamaica y Haití. El 3 de enero, cuando se esperaba que llegara a Colombia, fue detenido en una escala que hizo en Panamá y trasladado a Estados Unidos. Haití ha detenido a más de 40 sospechosos por el asesinato de Moise, entre ellos casi una veintena de ex soldados colombianos que, según el gobierno de Colombia, fueron engañados. Palacios Palacios fue miembro de las Fuerzas Armadas Colombianas durante 20 años. Si bien las investigaciones todavía continúan en su proceso, los oficiales de la policía de Haití indicaron que varios elementos apuntan a que Cristian Emmanuel Sanón, un médico de 63 años con sede en Florida, conspiró y contrató a mercenarios colombianos con el objetivo de matar a Moise y de hacerse con el poder. El médico fue arrestado en Florida el 11 de julio. Sin embargo, su abogado Stanley Gaston señaló en declaraciones a la agencia EFE que el proceso judicial se compone de violaciones a los derechos de las personas al producirse detenciones sin que haya habido ningún delito flagrante. Asimismo, aunque las autoridades parecen señalar a Sanón como autor intelectual del asesinato del presidente haitiano, el actual primer ministro de ese entonces Ariel Henry y la viuda del mandatario Martín Moise afirmaron ante la prensa internacional que los responsables del magnicidio aún no han sido detenidos. Entretanto, las autoridades del país caribeño, con la colaboración de las autoridades estadounidenses, siguen sus pesquisas a medida que surgen nuevos detalles. Los investigadores afirmaron que los mercenarios colombianos habían sido contratados por Setu Security, una empresa de seguridad con sede en Miami. Además, así lo confirmó el director de la empresa Antonio Intriago en un comunicado emitido a través de sus abogados en Miami. Sin embargo, el señor Intriago negó estar involucrado en el asesinato de Moise. El propietario de la pequeña empresa de seguridad declaró que había sido engañado y que los guardias de seguridad del presidente eran los culpables. En un comunicado, sus representantes legales señalaron que su cliente pensaba estar ayudando con un proyecto de reurbanización en la ciudad costera de Hakmel, en el sur de Haití. Añadieron que antes de que se llevara a cabo el asesinato de Moise, se le informó a Intriago que la misión de seguridad había cambiado de dirección y que acompañaría a un juez y a la policía haitiana para entregar al presidente una orden de arresto. Los abogados aseguraron que los contratistas de seguridad no mataron a Moise y que su función era vigilar a los oficiales mientras ejecutaban la orden de arresto. Cuando entraron a la residencia presidencial, encontraron al presidente fallecido, su esposa herida y la casa saqueada. Creemos que los propios guardaespaldas del presidente lo traicionaron, apuntaron los abogados. De hecho, ninguno de los miembros de seguridad del presidente Moise resultó herido en el ataque. Cada día llegamos a esta plataforma para brindar información rápida, veraz y completa sobre toda la actualidad internacional. Guerras y conflictos, política, deportes, espectáculos y avances en los campos de la salud, la ciencia y la tecnología emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de Nueva York. Nuestro personal está dondequiera que estés. Amparados en la ética periodística, producimos periodismo de alto nivel. De ahí que lo que decimos hoy es historia mañana. Con nosotros, usted siempre está informado como debe ser. Ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones para que todos estén enterados y nadie le cuente. Al darle completo a la campanita y a like en YouTube, recibirás al instante nuestras informaciones actualizadas, las que encuentras en las diferentes redes sociales y en martilloyclavo.com como también en tvnctv.com. Juntos podemos crecer, porque juntos haremos un mundo mejor y con informaciones verdaderamente creíbles. Trabajamos con criterio, porque somos profesionales. Esperamos que te suscribas a nuestro canal ahora. Es tu turno y lo sabes. Riega la voz. Es que somos una sola familia. Aquí la noticia no se oculta, porque nuestro gran logro es la credibilidad y nosotros marcamos la diferencia.